El fin de semana se antoja como para multiplicar unos cuantos dólares en un parlay con picks que podrían parecer imposibles. Los guerreros quieren levantar la cabeza en casa y contra Tijuana, pero en caso de que Xolos lograra imponerse en tierras laguneras, se otorga un momio de más 320. Barcelona parece por fin haber agarrado paso en la liga con Xavi al frente, y luce como amplio favorito al recibir a Osasuna. En caso de que los rojillos ganen, esto ofrece un atractivo más 920. Chelsea recibe a Newcastle en un juego en el que llega con todas las ventajas. Todas las estadísticas juegan a su favor. Aunque, si por algún motivo las hurracas se llevan el resultado, el momio es de más 100. Aparentemente es el combate más disparejo de la noche. Marreta Santos es favorito, hasta para noquear a Ankalev. Pero si el ruso llegara a ganar, lo hará con un momio de... Más 400 ¿Crees en los golpes de suerte? En el papel es lo que necesitaría el nicaragüense José Hernández para derrotar al británico Nikolai Vars. Pues de lograrlo, este es el momio. Más 2 mil Juntemos todos los picks, y pensemos de manera positiva, en que podemos acertar los 5. Y esto, nos daría un momio global de... Más 4 millones 850 mil 900 Y transformado en dinero, si tú pones 10 dólares, estos, como te dijimos al principio, podrían tener una multiplicación de locura, y ganarías 485 mil 100 billetes verdes. ¿Te parece muy complicado? Sí, probablemente lo sea. Pero recuerda que nada es imposible.